pues miren hoy voy a preparar un aporreado pues yo no le digo aporreado pero yo escucho a mucha gente que le dicen aporreadillo cuál será su nombre yo les digo como yo lo conozco miren voy a hacer jitomates yo porque lo quiero hacer más rapidito yo los partí a la mitad porque según yo así se hacen más rapiditos pero si hay que tenerlos cuidado cuando los voltean porque están bien calientes de ahí pues obviamente tiene que pasar el tiempo yo aquí me ayudo con una palita cuando yo los voy a sacar porque se andan queriendo ahí digo yo de asaditos que quedaron se andan queriendo despasar de ahí voy a poner un pedacito de cebolla el chile de árbol es a su gusto yo voy a poner como unos 10 pero ustedes pueden poner más o menos 4 dientitos de ajo y el chile de árbol a su gusto como les guste lo picante voy a empezar a retirar lo que viene siendo los jitomates miren antes de que se terminen ahí digo yo de cocer de más y ahí pues lo demás que sea una asadita los chiles y eso nomás es poquito porque luego se andan quemando y ahí pues vamos a licuarlos con agua yo puse como dos dos cucharitas de aceite a calentar esto lo hacemos de carne seca esta ya la compro así es carne seca de res esta pues se puede hacer de varias formas pero nosotros muchos la utilizamos para hacer esto lo que viene siendo la porreado miren ahí anda haciendo mi reguero ya que la cortaron o la desmenuzaron como ustedes quieran la pueden cortar con las tijeras o desmenuzar con la mano como ustedes quieran esto se dora súper 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 rapidito no tarda que van a hacer de comer ustedes hoy miren aquí pues ya aquí estoy rapidito o sea que ya tienen que tener por eso ya casi su salsita lista digo de ahí el huevo pues a su gusto si quieren que lleve más huevo que carne o más carne que ya hay como quiera ya ven que ahorita está cara la carne pero también los huevos así que ustedes ahí le agregan como ustedes quieran de huevo de ahí pues si ustedes quieren le pueden poner yo en esta ocasión no le voy a poner ahí pedacitos de cebolla yo así así lo voy a hacer además esto se hace súper súper rapidito en mi opinión miren aquí ya pues nada más que se cosa y listo vamos a vertir nuestra salsa aquí esto ya huele delicioso a mí es una de las comidas que me encanta así sea en salsa verde así sea en salsa de tomate o así sea en salsa roja dicen por ahí pues hay eran unas cosas de que yo desde o sea desde bien pequeñita cuando preparaba mi mamá ay dios yo para mí esto era algo súper súper delicioso miren ya ando haciendo mi reguero o ustedes ni se fijan pueden agregar solamente sal pero si agregaran también el concentrado de pollo da buen sabor pero si no solamente sale cita verdad ahí lo van probando de espesito como ustedes quieran y pues para recordar bien esto miren mi mamá ya hacía unas memelitas y yo dije yo me pongo a hacer unas memelitas no son tortillas son memelitas miren aquí ando bien enchilada hasta la dejé bien doraditas luego las dejaban dorar bien doneritas en el comal ay qué delicioso sabía por si se animan miren yo con unos frijolitos que tenía ahí refritos y un pedacito de aguacate y como siempre cuídense